Le damos la bienvenida a Catherine Paquette, doctora en urbanismo e investigadora del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo Sostenible, especialista en política urbana y habitacional. Su línea de trabajo tiene que ver con la regeneración de barrios de vivienda social deteriorados, como en México y Chile. Bienvenida. Desde hace un poco más de una década, la población del planeta se ha vuelto mayoritariamente urbano. Y esto es, sin lugar a dudas, un parteaguas. Muy… tenemos un problema con este, pero a ver, si me puede… sí. Es un dividido de agua que es muy importante para el mundo. Y esta población urbana no va a parar de crecer. Nosotros creemos que como siete de cada diez, siete de diez en el planeta vivirán en ciudades. En este contexto, lo que vamos a ser capaces de hacer con nuestras ciudades, en nuestras ciudades, será totalmente determinante para el futuro de nuestras sociedades. Una pesada carga para los arquitectos y los urbanistas. Ahora, ¿qué sucede en las ciudades y con las ciudades? A nivel global, a nivel general, sigue existiendo una relación muy clara entre el nivel de urbanización de un país, por ejemplo, y su nivel de desarrollo. Es decir, cuando más urbanizado un país, mejores indicadores tiene en muchos ámbitos. En temas de salud, en temas de educación, en fin, de cultura. Ahora, si nos vamos a la ciudad, si miramos las ciudades, ¿qué es lo que vemos? Vemos que probablemente las ciudades están dejando de ser, han dejado de ser lo que siempre han sido desde que existen las ciudades, desde que los hombres crearon ciudades. Es decir, espacios que permiten el desarrollo tanto económico como social, humano en general. Espacios de emancipación para los seres humanos. Tenemos un claro deterioro de las condiciones de vida en las ciudades, sin ser catastrofista, porque también hay visiones catastrofistas de la ciudad que tampoco hay que adoptar. Pero vemos claramente que se presenta un deterioro general de la calidad de vida en las ciudades. Deterioro ambiental, por una parte, lo sabemos muy bien. Temas de calidad del aire, temas también en otros temas, de agua, en fin, muchas problemáticas. Pero también un deterioro social, marcado en las ciudades. Aquí podríamos hacer una lista larga de estos aspectos del deterioro social en las ciudades. Podemos mencionar la segregación socioespacial, que obviamente cambia de escala, cambia de rostro, pero está siendo muy aguda en muchísimas ciudades. Crisis del espacio público, con una tendencia a la privatización del espacio público, en fin. Pero esto va más allá. Por ejemplo, hoy en día no es solo un tema de que tenemos varios pobres imaginados en las ciudades. De manera general, ¿qué es lo que vemos hoy? Es que por el alza de los precios del suelo y de la vivienda en las ciudades, es cada vez más difícil, inclusive para la población de clase media, de acceder a una vivienda bien ubicada, sin tener que vivir en las periferias, lo cual tiene como implicaciones hacer desplazamientos cada vez más costosos y largos. Esto es parte de esta crisis que vemos en las ciudades. Ahora es importante precisar dos cosas. Esta crisis de las ciudades ya no es solo de las ciudades grandes, de las metrópolis. Llama la atención ver hoy en día como ciudades intermedias, y estoy segura que en Chile es el caso, están siendo afectadas también por procesos similares, a pesar de tener una escala como que, digamos, más humana en términos de congestión vial, también en términos de segregación socioespacial. Entonces, esto es algo muy importante. También hay que precisar que esta crisis de las ciudades no es solo una crisis de las ciudades del mundo en desarrollo o emergente. O sea, si vemos las ciudades europeas y las mejores ciudades, es obvio que en su área central pueden lucir como paraísos urbanos. Pero vamos a ver las periferias y vamos a ver los barrios que están alrededor de estas ciudades. Tomando el ejemplo de Francia, mi país, la crisis de los chalecos amarillos, que seguramente se enteraron de esto que sucedió el año pasado, al final fue esta. ¿Qué fue? Fue el surgimiento en el escenario público de una población invisible, que no son pobres, que son trabajadores, gente con trabajo, familias de clase media, media baja, que viven muy mal en las ciudades, porque viven en las periferias, y les cuesta muy caro desplazarse y no podían aguantar un alza de los impuestos a la gasolina, que era para bien, para mejorar el aire en las ciudades. Pero esto es un claro reflejo de esta crisis que ahora se generaliza en las ciudades. Ante este escenario bastante sombrero, ha surgido desde hace por lo menos ya dos décadas un nuevo paradigma, una nueva propuesta, un nuevo horizonte, lo que le queremos llamar, que llamamos la ciudad sostenible. Es la ciudad, todos hemos visto los dibujos, el triángulo de la sostenibilidad, con la idea de tomar en cuenta, considerar y de manera integral, al mismo tiempo, cuidar los aspectos ambientales, los aspectos económicos y lo social. Entonces, la ciudad sostenible busca aplicar este principio de la sostenibilidad a la ciudad, buscando ciudades que sean al mismo tiempo, que preserven el medio ambiente, que no tengan impactos en materia de deterioro, que sean competitivas económicamente, de modo a poder ofrecer empleos a sus habitantes y prosperidad económica, y que esta prosperidad económica, obviamente, sea compartida, y que haya bienestar social y que haya cohesión social en las ciudades. Es esta ciudad, con el lema que ahora se usa mucho, la ciudad que no deja a nadie al borde del camino, que no deja a nadie atrás. Para enfatizar el tema de este panel en la tarde, ciudades habitables, simplemente. Ciudades en las cuales los habitantes no solo sobreviven, sino que viven bien. Esta propuesta de ciudad sostenible ha sido objeto de una, esta idea de la ciudad sostenible, ha sido objeto de una apropiación bastante amplia por parte de todos los actores. Desde las Naciones Unidas, tenemos desde el 2015 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU, y uno de ellos es para las ciudades, precisamente, para este tema de ciudades sostenibles. Entonces, hay una apropiación y difusión de esta idea, desde este nivel de Naciones Unidas, hasta las políticas nacionales, que están todas empapadas por este tema de la sostenibilidad. Las políticas locales también, los actores económicos, hoy en día los promotores inmobiliarios venden sus productos en base a esta idea de la sostenibilidad. También la sociedad civil se apropió esta idea, y nosotros, ciudadanos, estamos inmersos en esta retórica general de la ciudad sostenible, que no es solo una retórica, porque hay que decir que, si bien, bueno, son argumentos así, que a veces son pretextos, también hay avances, también vemos que hay proyectos buenos, y que, de cierta forma, vamos por buen camino y vamos progresando en varios ámbitos. Esta tarde quisiera, desde mi modesta posición de investigadora urbanista, que trabaja sobre todo estos temas de ciudad en Latinoamérica, reflexionar, compartir, proponerles una reflexión acerca de este tema de la ciudad sostenible, empezando por una mala noticia. La mala noticia, si quiere llegar, es que, a pesar de los esfuerzos actuales que se están haciendo, e inclusive imaginando que vamos a duplicar estos esfuerzos, que vamos a invertir más, que vamos a desarrollar más proyectos, es muy poco probable que podamos contar en un futuro próximo con ciudades más sostenibles. Porque nos falta, en particular, hay algo que no estamos haciendo, creo que, para nada, y vamos a ver lo que es. Entonces, la buena noticia es que podemos cambiar esto. ¿Por qué podemos decir que no vamos, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, aunque dupliquemos los esfuerzos, no vamos a llegar a mejorar nuestras ciudades con este tema de la ciudad sostenible? Porque lo que vemos claramente es que, en lo que estamos haciendo hoy, predomina una perspectiva ambiental. Y no quiero decir que no sea importante el medio ambiente, o sea, el tema ambiental es fundamental, o sea, el tema del aire, el tema del agua, el tema de la biodiversidad, el tema, o sea, y más aún con el cambio climático, o sea, que refuerza esta necesidad. Pero tenemos claramente esta dominación de esta perspectiva hasta tal punto que, si hoy hubiera empezado yo preguntándoles a ustedes, a ver, para ustedes, ¿qué es la ciudad sostenible? Estoy casi segura que muchísimas personas me hubieran contestado que la ciudad sostenible es la ciudad verde y que me hubieran hablado de eficiencia energética de los edificios, de transporte limpio, de estas temáticas vinculadas al ambiente. Ahora, el tema social, vemos, o sea, como decíamos, la sostenibilidad precisamente no es solo lo ambiental, es lo social, lo económico y es precisamente la manera integral en la cual podemos atender las problemáticas incluyendo a estas dimensiones. Vemos que claramente tenemos muy pocos proyectos, muy poca acción en la materia. y para regresar al tema de las palabras que usamos, como cambió mucho el tema de la palabra sostenible que significa se reduce hoy en el tema de lo verde, estamos obligados a usar otro tema cuando queremos hablar de la ciudad sostenible pero en lo social usamos el término de ciudad inclusiva. Entonces, vemos que está esta predominancia pero de hecho el problema va más allá. No es solo que tomemos en cuenta lo ambiental y hagamos pocas cosas en lo social. El problema es que en lo que estamos haciendo en lo ambiental muchas veces tenemos contradicciones con lo social y tenemos consecuencias, impactos muy negativos con muchas medidas que estamos tomando para hacer ciudades más sostenibles en el sentido verde impactos sociales muy negativos. Podríamos mencionar muchos ejemplos lo que mencionaba en un inicio acerca de los chalecos amarillos y de las medidas para la gasolina y que es uno de estos ejemplos. Hay muchos más. Podemos ver un ejemplo muy interesante que es el ejemplo de la vivienda social verde. Esto es una fotografía de un barrio en México cerca de Tijuana. Hay que saber que en México hay una política de producción masiva de vivienda social de hecho que se copió de Chile y que es el mismo esquema y desde el año 2008 las viviendas sociales que se producen en México todas tienen una hipoteca verde es decir que son verdes tienen calentador solar muchas ecotecnologías así que hacen que tanto la vivienda como el barrio son sostenibles se venden como sostenibles pero sin embargo esta política y estos barrios son un verdadero desastre de hecho hay una problemática de abandono de deterioro muy importante que hoy en día es un problema gravísimo en México porque están son viviendas verdes pero ubicadas a 30 kilómetros de la ciudad en medio de la nada y realmente estamos lejos de la sostenibilidad es un ejemplo nos podemos ir a otro ejemplo bien interesante que tiene que ver con el urbanismo o sea para los urbanistas hoy en día el principio de la ciudad densa y compacta es realmente el lema mayor o sea si queremos construir ciudades más sostenibles tenemos que fomentar ciudades más densas y compactas y o sea las virtudes de la densidad y de la compacidad son múltiples porque así si crecemos así hacia adentro densificando las ciudades vamos a evitar de crecer vamos a absorber parte del crecimiento sin urbanizar en las periferias así que ahorrando el consumo de tierras en fin también es la ciudad vibrante o sea de la interacción social o sea la ciudad densa es también la ciudad de la competitividad económica en fin tiene todas las ventajas es lo que también llamamos la semana pasada salió un artículo del representante regional de ONU Habitat para América Latina que explicaba que esta ciudad densa y compacta que tenemos que construir es finalmente la ciudad del cuarto de hora en la cual vamos a tener todo a la mano y todo muy cerca la regeneración urbana que es una tendencia mayor del urbanismo actual precisamente se apoya está muy vinculada a esta idea de ciudad densa y compacta porque está basada en la idea de reconstruir la ciudad sobre sí misma recuperando todo lo que podemos recuperar sobre todo áreas obsoletas deterioradas que podemos volver a repoblar a reutilizar hay un alto potencial en América Latina en las ciudades latinoamericanas en materia de regeneración urbana porque la particularidad de las ciudades latinoamericanas es precisamente tener áreas centrales deterioradas despobladas ahora ¿qué es lo que sucede con los impactos de estas de las políticas que consisten en densificar redensificar regenerar la ciudad lo que muestran las investigaciones tanto en Europa como en Latinoamérica aquí tenemos dos ejemplos de libros que se publicaron en Latinoamérica es que lamentablemente las acciones que estamos llevando a cabo en este ámbito tienen impactos bastante negativos en el sentido en que generan un desplazamiento de población debido al alza de los precios de los alquileres y de los precios de las viviendas cuando se llevan a cabo operaciones de regeneración urbana o de redensificación paulatinamente hay un cambio de población lo cual hace que al final se refuerza la segregación socioespacial en ciudades que ya están muy afectadas por este problema puede suceder también tenemos otro tipo de impacto también aquí seguramente reconocen esta fotografía que es cerca del metro Padre Hurtado o sea por una parte tenemos impactos en términos de gentrificación pero en otros casos cuando no existe una demanda tan fuerte por ejemplo por parte de grupos de niveles socioeconómicos un poco elevados podemos tener un tipo de densificación de redensificación que es bastante espantoso y que es nada sostenible y nada viable porque esto es de mala calidad no tiene inserción urbana es muy artificial porque estamos frente a un parque habitacional de puros departamentos muy chicos la gente que los compra no es para vivir y yo creo que esto dentro de pocos años va a entrar en un círculo de deterioro un poco preocupante entonces el tema es por qué esta idea tan buena y que no podemos negar de reciclar la ciudad de densificarla y que tiene todas estas virtudes y que no podemos hacer si tenemos que hacer ciudades más densas y compactas en teoría por qué da estos impactos negativos que pueden ser de distintos tipos es bastante sencillo o sea el principal actor de la fábrica de la ciudad es el desarrollador inmobiliario no está mal o sea hasta aquí todo normal el tema es que si no existe una autoridad pública suficientemente robusta en términos de su capacidad de regulación del desarrollo urbano pero no sólo de regulación sino de plantear una visión y un rumbo a ver vamos a redensificar esta parte de la ciudad ok pero qué es lo que queremos quién queremos que llegue aquí y cuáles son las necesidades y qué tipo de espacio urbano queremos fijando claramente a través de varios instrumentos que existen y que también podemos podemos detallar pero ya me pasé de tiempo bastante y entonces si no existe esto es bastante normal que los o los precios se vayan para arriba o que los desarrolladores inmobiliarios saquen el máximo provecho y las ganancias máximas urbanizando con estas torres de mala calidad ¿cuál es el problema en definitiva? es que el modelo de ciudad neoliberal que tenemos en particular en Latinoamérica pero no solo con una escasa regulación del desarrollo urbano es totalmente incompatible con este esquema y esta propuesta de la ciudad sostenible no vamos a llegar a ningún lugar porque el tema del desarrollo social la dimensión social que hace falta no es negocio para nadie o sea el tema verde o sea yo no tengo ninguna duda acerca de que vamos a avanzar mucho en los próximos años en la ciudad verde también en la ciudad inteligente que no hablamos hoy pero es otro tema muy interesante porque en esto hay empresas que están actuando en esto y pueden mejorar y aportar innovaciones en fin es un mercado para alguien y no está mal que sea un mercado para alguien si esto permite avanzar en buenas condiciones pero el desarrollo social no es un mercado para nadie y nadie se va a hacer cargo o sea si las autoridades no se hacen cargo del desarrollo social nadie lo va a hacer entonces lo que nos hace falta realmente si queremos construir ciudades más sostenibles mañana obviamente es cambiar las prácticas de nosotros los habitantes es innovar buscar nuevas tecnologías para limpiar el aire o sea todo esto lo tenemos que hacer y sí hay mucho trabajo pero si no trabajamos para reforzar lo que llamamos la gobernanza gracias la gobernanza urbana pública es decir este control esta regulación por parte de la autoridad no podemos avanzar esto es imprescindible sin embargo esta visión esta propuesta este esfuerzo que tenemos que hacer está siendo muy poco discutido y hay poca conciencia acerca de este frente de acción totalmente necesario para avanzar hacia ciudades más sostenibles muchas gracias aplausos gracias